Hola, buenas, yo me llamo Gosea, yo me llamo Coldo y os vamos a explicar en este pequeño video tutorial que hemos hecho cómo financiar vuestros proyectos. En nuestro caso, nuestro proyecto va a ser un viaje alrededor del mundo durante tres años en moto. Y bueno, aunque para financiar cualquier proyecto hay diversas maneras, nosotros se nos ocurrió que teníamos tres posibilidades. Podíamos hacerlo mediante crowdfunding, podíamos autofinanciarnos o podíamos, si no, buscar patrocinadores. En este caso hemos pensado que vamos a autofinanciar gran parte del proyecto, pero otra parte les hemos dejado a los patrocinadores. Entonces queremos compartir con vosotros cómo lo hemos hecho en esta ocasión y cómo lo hemos hecho también en viajes anteriores, que también es aplicable a cualquiera de vuestros proyectos. Ya tenemos un sueño. Ahora, queremos hacer sueño realidad y es donde empezamos a buscar patrocinadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Concretarlo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Y dónde? Con lo cual, en nuestro caso, en caso de viaje, lo básico es decidir la ruta y el tiempo. Cuando decidís esas cosas, vais a ver cuáles son las necesidades de ese viaje o de ese proyecto. Y pues saber qué es lo que necesitas es lo más básico para saber qué es lo que vas a pedir. que tengáis claras las necesidades de vuestro proyecto, tendréis que pensar de qué disponéis hasta ese momento, qué más necesitáis y cómo deberíais conseguirlo. Es decir, tendréis que calcular todas vuestras necesidades para saber responder a esas tres preguntas que son fundamentales antes de empezar con cualquier otro tema. Os vamos a dar unos tips y os los vamos a dejar escritos en la descripción de este vídeo para que podáis buscarlos luego al finalizar. Ya que sabes lo que necesitas, ahora tienes que hacer un trabajo de investigación en internet y hacer un listado de potenciales patrocinadores a cuales, en un email, tendrás que explicar cuál es tu proyecto y que estás dispuesto a darles a cambio el método de contacto por email porque es más directo, te da tiempo para responder cualquier pregunta y también, claro, es acostecer. Con lo cual, mandando un email, primero tienes que escribir una buena carta y adjuntar una presentación, un dosier o ambas cosas. Si tienes una pregunta más concreta acerca de lo que estamos explicando aquí, comentalo más abajo y suscríbete al canal. Los dosieres que os explicamos en el apartado anterior son muy importantes y en ellos tiene que aparecer muchísima información muy detallada sobre vuestro proyecto porque eso va a ser lo que va a vender el proyecto ante vuestros posibles patrocinadores. Es muy interesante que podáis imprimir unos cuantos y con ellos podáis acercaros a las empresas o servicios que haya en vuestra ciudad o alrededores, en la región, para poder hablar de tú a tú con ellos. Y esos sí, aunque vais a tener que tener en cuenta que el trato va a ser muy diferente y no vais a poder comunicaros con ellos como por email, va a ser muy importante porque en el tú a tú podéis convencer, gracias a esos dosieres, a muchísima gente. Al ir a hablar con esa gente tenéis que tener muy claro exactamente qué les vais a decir y, por supuesto, les tendréis que dar muestras de cómo van a ser ellos publicitados en vuestras redes sociales, en vuestro canal de Youtube como este que estáis viendo o los ejemplos de nuestra página web y nuestro Facebook en el que nos podéis seguir. Y ahí es donde ellos tendrán interés en aparecer. Música Música Si hasta ahora habéis seguido bien los pasos, después de un tiempito vais a empezar a recibir las respuestas de vuestros potenciales patrocinadores. Tened en cuenta que no os podéis sentar en los dobreles porque es aquí cuando empieza vuestro verdadero trabajo. Si os ha gustado este vídeo, tenéis más preguntas, queréis saber algo más, por favor comentad abajo y hacednos un favor de compartirlo con vuestros amigos. Música 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 Música